For Fun Gaming ahora está asociado con G2A, puedes adquirir juegos muy baratos con el link que te dejo en la descripción. Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente al canal y hoy estamos en otro armado de personajes. Hoy les traigo el armado híbrido que he estado usando últimamente que la verdad está siendo muy utilizado por todo el mundo, tanto jugadores solitarios como... Es un armado en el cual combinamos algo de armas y electrónica. En el aguante la dureza no nos vamos a enfocar demasiado, es algo que va a quedar un poquito atrás, ya que en este parche está un poco rota la dureza, entonces no nos vamos a enfocar en la dureza, simplemente vamos a enfocarnos en algo de DPS, en la aceleración de habilidades y en la potencia de habilidad. Eso quiere decir que vamos a utilizar las habilidades con más frecuencia, vamos a curarnos más, vamos a hacer más daño con el pulso y todas las habilidades van a estar un poquito más potenciadas, obviamente porque tenemos la potencia de habilidad más elevada que cualquier armado de DPS que podamos encontrar. Este armado lo estoy utilizando para todo últimamente en la zona oscura, dependiendo también de la composición de mi equipo. Si tenemos un equipo armado con un reclaimer y dos híbridos, yo soy el DPS, pero si no, nos armamos tres híbridos y un médico, y bueno, este es el armado que estoy utilizando siempre. La pequeña variación como hago en todas mis builds es que para andar solo utilizo el chaleco de Barret, y para andar en equipo utilizamos Vigor siempre. Tenemos 6.385 de armas, aguante tenemos 2.829, no tenemos ninguna pieza en aguante, y el resto tenemos todo puesto a electrónica, tenemos mods y también tenemos dos piezas recalibradas a electrónica. Como en todos mis videos armados, el equipamiento lo vemos después. Tenemos una Elevo AC con 23% de daño de protección de enemigos, 20.6k de daño. En talentos estamos utilizando Letalidad, estamos utilizando Aptitude, que es el mejor talento para utilizar en los híbridos, voy a explicar el por qué luego. Y también tenemos el talento Reflejo. Bueno, vamos a repasar un poquito los talentos. Letalidad de daño crítico aumenta un 15%. Aptitude, usar una habilidad aumenta las probabilidades de golpe crítico en un 7.50 durante 15 segundos. Eso quiere decir que si tiramos una habilidad se activa el talento Aptitude, que lo vamos a ver ahí abajo. Por ejemplo, vamos a tirar la curación, y nuestro crítico aumentará un 7.50. Por ejemplo, vamos a ver la probabilidad de crítico, tenemos un 13%. Vamos a tirar una habilidad, vamos a tirar la curación. Como vemos ahí abajo se activa el talento Aptitude, nuestra probabilidad de crítico se aumenta a 20.50. Si tiramos otra habilidad, por ejemplo la estación de apoyo, el talento Aptitude se reinicia y nos aumenta 7.50 más la probabilidad de crítico. Bueno, vamos a tener la curación en unos segundos, la tiramos, el talento Aptitude se activa otra vez, y nuestra probabilidad de crítico va a aumentar un 7.50 más. Como realmente la estación tarde no nos va a dar para acumular más veces el talento Aptitude, pero el talento se lo puede stackear, se lo puede acumular hasta 5 veces. Eso funciona perfecto si estamos en equipo y usamos el triaje, que es este talento de aquí. Talentos, y vamos a triaje. Curar a un aliado con una habilidad reduce el enfriamiento de las habilidades en un 15%. Eso quiere decir que cada compañero que pase por dentro de nuestra curación se va a reducir un 15% de enfriamiento de ambas habilidades, la Q y la E. Eso quiere decir que vamos a tener las curaciones y las habilidades en general más rápido. Y es un talento que cabe perfectamente en un armado híbrido con mucha aceleración de habilidades. Estamos en 48% de aceleración de habilidades, 50% es el máximo. Entonces vamos a tener las habilidades mucho más rápido y va a ser más fácil para nosotros acumular las 5 veces el talento Aptitude. Como no tenemos demasiadas armas, la probabilidad de crítico va a aumentar nuestro DPS, nuestro daño en general, porque vamos a tirar más crítico y eso nos va a dar más daño obviamente. Y seguimos con el último talento, reflejo, si estás a menos de 10 metros del objetivo, el daño aumenta en un 10%. Nada, no hay nada que explicar. La voy la acompañamos con una MP5 ST y la utilizo en situaciones especiales como rematar a alguien, porque el tiempo que tarda en cambiar al arma secundaria es menor que tarda el rifle de asalto en recargar. En MP5 tenemos 20% de golpe crítico, 18.1k de daño. Tenemos el talento competencia, que el daño de armas aumenta en un 10% durante 15 segundos al utilizar una habilidad. Es decir que cada vez que tiremos una habilidad, por ejemplo, vamos a ver la MP5 ST, 18.1k. Tiramos una habilidad, por ejemplo, la curación, la estación de apoyo, perdón, y el daño base del arma aumenta a 19.8k. Talento apresurado, es un talento que cada golpe crítico acelera un 10% la velocidad de recarga. Estoy utilizando siempre en los subfusiles este talento porque es impresionante la velocidad de recarga que podemos llevar, más en un armado que tenemos bastante probabilidad de crítico. Entonces podemos presionar mucho, podemos adelantarnos muchísimo y disparar prácticamente sin parar. Si estamos acertando a alguien, estamos recargando, estamos acumulando velocidad de recarga y estamos recargando y seguimos disparando. Y es una manera de presionar muy, muy buena. También tenemos el talento aptitud, que como lo expliqué en el rifle de asalto, nos da 7.50 de crítico durante 15 de segundos al utilizar una habilidad. Y bueno, pasamos ahora con las modificaciones que tenemos en nuestro rifle de asalto. Tenemos un silenciador grande con 17% de daño crítico, 3 de golpe crítico y 6% de daño en la cabeza. Tenemos una empuñadura con tiempo de recarga. Si sé que mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, va a estar en contra, pero siempre me sentí muy cómodo recargando rápido. Y más en los rifles de asalto que demora bastante en recargar. Bueno, con tiempo de recarga por lo menos estamos menos tiempo sin disparar. Tenemos 2% de precisión, 27% de tiempo recarga y 4% de daño crítico. Tenemos un cargador aumentado con 112.50 de tamaño. Está bastante bajo, sí, porque ahora el cap es 121. Tenemos 250 de golpe crítico y 5.60 de cadencia de fuego. Por último tenemos una mira pro punto rojo con 17% de daño crítico, 250 de golpe crítico y 6% de daño a la cabeza. Vamos a seguir ahora con la MP5 y sus modificaciones. Tenemos 8% de golpe crítico en el silenciador, 4% de daño crítico y 6% de daño a la cabeza. Una empuñadura corta con daño crítico, retroceso, tiempo de recarga. Tenemos un cargador de 110% de tamaño, 4% de daño crítico y 5.60 de cadencia. Y terminamos con una mira de 3.4 aumentos. La mira C79 con 19% de daño crítico, daño a la cabeza 6% y 250 de golpe crítico. Y bueno, vamos a seguir ahora con nuestros ítems. Bueno, la pistola azul que, bueno, se quedó ahí. La usé en la build vigilante y ahí se quedó. Pasamos con el chaleco de Barret y como aclaré en el principio, es el chaleco que estoy utilizando para andar solo en la zona oscura. Para andar en grupo estoy utilizando el vigor. ¿Quién va a saber cuál es el vigor que estoy utilizando? Resistencia a todo. Es este acá. Este es el vigor que utilizo para andar en grupo. Está un poquito bajo de protección, pero un poco bajo de armas. Pero tenemos salud, aceleración de habilidades y capacidad de munición. Bueno, vamos a ver lo que tenemos puesto ahora. Tenemos un chaleco de Barret con 1902 de protección. Creo que este ya lo había mostrado en otro armado. Pero bueno, lo muestro de nuevo porque siempre hay gente nueva y siempre hay gente que no ha visto videos anteriores. Y bueno, ya de paso, ¿viste? Podrías ir a ver algún otro videito por ahí. Tenemos de protección 1902, 1489 puntos de armas. El talento de Barret. Si no tenemos habilidades en enfriamiento, nuestra potencia de habilidades aumenta un 10%. Al tener una habilidad en enfriamiento, el daño aumenta un 5%. Eso quiere decir que si tiramos una habilidad, reducimos nuestra potencia de habilidad de un 10%, pero aumentamos nuestro daño un 5%. Eso quiere decir... Bueno, a ver. Eso quiere decir que tenemos 332.000 de DPS, 210.000 de potencia de habilidad. Vamos a tirar una habilidad. Eso va a reducir... Tiene que entrar en enfriamiento, ¿verdad? Sí. Ahí está el enfriamiento. 360.000 de DPS y 191.000 de potencia de habilidad. Nuestra potencia de habilidad disminuyó 10% y nuestro daño aumentó un 5%. Ahora cuando la habilidad salga de enfriamiento, aumentamos nuestra potencia a 210.000 y nuestro DPS se baja a la normalidad. Nuestro daño base de las armas se baja a lo normal. Dos habilidades en enfriamiento. Nuestra protección aumenta un 10%. Eso quiere decir que si tiramos la curación y la estación, no vamos a tener un aumento de potencia de habilidad, no vamos a tener un aumento de DPS, pero vamos a tener un aumento de dureza que actualmente es un poco inútil. Pero bueno, así funciona el talento. Por ejemplo, tenemos 276.000 de dureza. Vamos a tirar la estación y vamos a tirar la cura. Vamos a tener las dos habilidades en enfriamiento. Nuestra dureza aumenta a 313.000. El DPS, no lo cuenten, el DPS se aumentó porque tira disparo potente y disparo potente aumenta el daño un 15%, pero no tiene nada que ver con el chaleco de Barret. Así que al no tener habilidades en enfriamiento, tenemos un aumento de 10% de potencia de habilidad. Al tener una habilidad en enfriamiento, nuestra potencia de habilidad baja un 10%, aumenta nuestro daño un 5%. Al tener dos habilidades en enfriamiento, vamos a tener el DPS normal. No vamos a tener el aumento de 10% de potencia de habilidad, pero vamos a tener un aumento de protección un 10%. Y bueno, seguimos con los atributos principales del chaleco de Barret. Tenemos 9% de aceleración de habilidades, que para este armado viene perfecto. Es lo que necesitamos. Tenemos salud y tenemos 53% de capacidad de munición. Y por último, los mods que tenemos equipados en el chaleco de Barret. Es un mod de electrónica con 254. No, no es este, boludo. No, aguanta. Cuando fui a mostrar los mods me di cuenta que tenía uno cambiado. Bueno, ahora bajamos un poquito la dureza porque tenía uno con salud y tenía que tener el de potencia de habilidad. Bueno, los mods que tenemos en el chaleco de Barret es uno de armas con aceleración de habilidades y uno de electrónica con aceleración de habilidades. Que este está para comprar en la zona oscura, del lado oeste en la zona 6, donde está la sede. Lo compré todos así porque estaban mejores de lo que yo tenía. Tengo todos estos mods que están actualmente para comprarlos por si lo quieren. Así que tenemos un mod de arma con aceleración de habilidades y tenemos un mod de electrónica con aceleración de habilidades. Tenemos una máscara de depredador con protección 977. Tenemos 1526 de armas, potencia de habilidad y el único atributo que está un poco mal, que no me salió como yo quería, es el atributo secundario que tenemos daño a Lee. Lo que me gustaría ponerle aquí sería resistencia a quemadura. Sería lo mejor. Tenemos un mod de armas con salud. Seguimos con las rodilleras. Tenemos una rodillera de autoridad táctica con 1620 de protección. La tenemos en electrónica 1493. En atributos principales tenemos potencia de habilidad y en atributos secundarios tenemos resistencia a desorientar, quemaduras y conmoción. Los mods que tenemos equipados en la rodillera de autoridad táctica es uno de electrónica, como mencioné anteriormente. Son los que están actualmente para comprar en la sede, en la zona este. Electrónica con 3% de aceleración de habilidades y tenemos un mod de rendimiento de autocuración de primeros auxilio. Seguimos con la mochila de depredador. Tenemos 1299 de protección, 1525 de electrónica. Atributos principales tenemos salud y en atributos secundarios tenemos capacidad de munición. Es la única pieza que tengo recalibrada salud con el mod que lo tenemos en la máscara para no descuidar demasiado la dureza porque tampoco no es que no se sienta el cambio de dureza y el andar con muy bajo... Bueno, obviamente vamos a caer más rápido así que no quise descuidarla del todo y tenemos un atributo principal recalibrado en salud. Los mods que tenemos equipados en la mochila es un mod de electrónica con aceleración de habilidades como vimos anteriormente. Distancia de estación de apoyo y distancia de estación de apoyo ambos de 7% como expliqué en el armado anterior. Estamos utilizando siempre la estación de inmunidad últimamente. Seguimos con los guantes. Tenemos unos guantes de depredador con 936 de protección. Estos están en armas, 1173, un poco bajo. Tenemos golpe crítico, 5% de daño de rifle de asalto que es nuestra arma principal y 8% de aceleración de habilidades. Muy importante también tenerlo en los guantes que es donde se puede recalibrar. Y por último tenemos la pistolera de autoridad táctica con 971 de protección, 1252, 1269, 1211. Y en atributos principales tenemos aceleración de habilidades en 7%. Una cosa que no expliqué que lo tendría que haber explicado al principio pero no lo hice, me olvidé es por qué tenemos 3 de depredador y 2 de autoridad táctica. Vamos a ver lo que nos puede dar el depredador. Al tener 2 piezas de depredador nuestro tiempo de recarga aumenta un 10%. O sea que con tener la mochila y un guante tenemos 2 piezas de depredador se activa la primera bonificación que nos da 10% de tiempo de recarga. Y al tener 3 piezas nosotros tenemos la mochila, los guantes y la máscara. Al tener 3 piezas aumenta el daño del rifle de asalto y el daño de su fusil un 8% en ambos. Eso quiere decir que al tener 3 piezas de depredador nuestro daño base de la Evoa y la MP5 aumentan en un 8% y ese buffo no viene nada mal porque obviamente tenemos menos armas porque invertimos más en electrónica. Eso quiere decir que tenemos una pérdida de daño para quienes estamos acostumbrados a utilizar 9000 de armas e ir con un set de DPS, full DPS. Y tenemos 2 piezas de autoridad táctica. ¿Por qué? Porque al tener equipadas 2 piezas de autoridad táctica aumenta nuestra aceleración de habilidades en un 15% y es mucho. Tener 2 piezas de autoridad táctica en un híbrido está muy muy bueno. Bueno, al tener 3 piezas aumentamos 10% la potencia de habilidad pero nos tendríamos que sacar o una pieza de depredador o sacarnos el chaleco de Barret o el chaleco de Vigor que para andar en grupo es muy recomiendo es muy importante andar con Vigor por la sobrecuración. Y bueno, si estamos solos podemos utilizar un chaleco de autoridad táctica pero tenemos el talento de Barret que aumenta nuestra potencia de habilidades un 10% si no tenemos habilidades en enfriamiento. Eso quiere decir que podríamos reemplazar tranquilamente la tercera pieza de autoridad táctica sin necesidad de tenerla equipada. Así que bueno, es por eso que estamos utilizando 3 de depredador y 2 de autoridad táctica. Autoridad táctica por el enfriamiento y depredador por el daño tanto del rifle de asalto como de la MP5, el subfusil. Vamos a pasar un poco con nuestros porcentajes que tenemos. Tenemos 13% como vimos anteriormente de probabilidad de crítico que la vamos a ir aumentando de 7 en 50 y 7 en 50 al ir acumulando aptitud como vimos anteriormente cada habilidad que tiremos aumentamos 7 en 50 nuestra probabilidad de crítico. Entonces no le hace tanto tener una probabilidad tan baja de crítico. Además si llevamos un pulso por ahí también vamos a aumentar el daño crítico y la probabilidad de crítico. Tenemos daño de golpe crítico 78%, daño de la cabeza 87% y vamos a ver tiempo de recarga tenemos en la empuñadura y también al tener 2 piezas de depredador aumentamos un 10% más. Habilidades potencia de habilidades tenemos 210.000 Aceleración de habilidades tenemos un 50% eso quiere decir que está al máximo. Si le ponemos más aceleración de habilidades no podremos pasar del 50%. Tenemos en supervivencia una salud máxima de 184.000 es bastante bajo. Amortiguación 32,23% y bueno vamos a pasar ahora con las habilidades. Vamos a ver una parte muy importante que es la curación. Utilizamos siempre disparo potente si estamos jugando con un armado híbrido. Porque nunca lo utilizo con mis otros armados porque no tenemos nada de potencia de habilidad y es una habilidad que necesita bastante potencia de habilidad para curar bien a nosotros mismos. Por ejemplo sobredosis que es la que utilizamos siempre nos cura 202.000 puntos de salud y disparo potente nos cura 121.000 y eso que tenemos 210.000 de potencia de habilidad. Si no tuviéramos casi potencia de habilidad no nos curaría absolutamente nada por eso siempre utilizaba dos sobredosis. Pero ahora como tenemos bastante potencia de habilidad vamos a utilizar disparo potente que también tiene otro beneficio muy muy bueno que es aumentar nuestro daño cada vez que la tiremos aumenta nuestro daño un 15% y aumenta nuestra resistencia un 15%. Como dice en la descripción aumenta temporalmente el daño de los objetivos afectados y su resistencia al daño además de curar. Nos aumenta un 15% el daño disminuye un 15% del daño que recibimos además de tener un enfriamiento menor que la sobredosis. Por ejemplo acá tenemos 20 con 20 segundos y en la sobredosis tenemos 2 segundos más 22 con 20. Y vamos a ver una gran diferencia de enfriamiento de habilidades entre mi armado DPS y mi armado híbrido. Por ejemplo vamos a colocarnos ahora vamos a colocarnos el DPS exótico ¿para qué voy a sobreescribir esto? Porque le cambié los modos tenía todo mal soy un tarado vamos a ver acá estamos utilizando aquí sobredosis por ejemplo el disparo potente en el híbrido teníamos 20 con 20 segundos aquí lo tenemos en 44 segundos la diferencia de enfriamiento es tremenda son 22 segundos de diferencia y lo que obviamente nos ayuda en el otro es la aceleración de habilidades y la potencia de habilidad entonces vamos a reducir 22 segundos la aceleración de esta habilidad además obviamente de curarnos mucho más por ejemplo aquí nos cura 64 a nosotros 57 a nuestros compañeros vamos a equiparnos la híbrida y por ejemplo tenemos nos cura 121 y a nuestros compañeros 108 mil y bueno es muy importante utilizar el disparo potente también estamos utilizando la estación de apoyo el inmunizador y como dije anteriormente siempre estoy utilizando la estación de inmunidad porque además de tenerla del reclamador que es enorme tenemos esta que la colocamos un poco más adelante y da para movernos más tenemos más campo para combatir y el enfriamiento de estas de 14 segundos y bueno los talentos que siempre estoy utilizando para equipo es el avance táctico triaje salvación crítica y médico de combate y bueno muchachos básicamente es eso el armado híbrido que estoy utilizando últimamente para andar tanto solo como en grupo dependiendo de la composición que tengamos en el grupo me pongo el híbrido me pongo el full DPS tenemos ventajas y desventajas con el híbrido las desventajas es que vamos a pegar menos tanto en daño base como por ejemplo en los guantes que le quitamos el daño crítico y le pusimos aceleración de habilidad pero bueno eso nos lleva a las ventajas que vamos a tener las habilidades las curaciones mucho más rápido por ejemplo el pulso va a tener más probabilidad y más daño crítico la estación de apoyo va a durar más y también con las habilidades nos vamos a aumentar el daño tanto el disparo potente como por ejemplo el chaleco de barret tenemos otro 5% de aumento de daño y la ventaja también haber invertido en aceleración de habilidades y en potencia de habilidades que vamos a tener las habilidades muy rápido y vamos a poder acumular como dijimos anteriormente el talento aptitud que nos aumenta a 750 la probabilidad de crítico por cada habilidad que tiremos así que igualmente vamos a pegar muchísimo vamos a curar más nuestras curaciones van a ser más consistentes principalmente si estamos en grupo tenemos las habilidades más rápidas por el triaje vamos a estar spameando curaciones al suelo y vamos a tener una curación constante otra configuración que también se puede hacer es armar el set exótico pero híbrido invirtiendo también en aceleración de habilidades y en potencia de habilidad lo bueno que tenemos un aumento de 16% de daño si utilizamos los guantes de Skull vamos a pegar un poco más si les agrada la idea también puedo subir el set exótico híbrido para ver cómo funciona y cómo rinde en el pvp y bueno obviamente después lo muestro aquí también si te resultó útil o te gustó el video deja una manito arriba que siempre siempre se agradece si tenés dudas o sugerencias déjala en los comentarios y como siempre digo si querés estar pendiente del próximo contenido que voy a estar sacando suscríbete activa la campanita para recibir notificaciones cuando subo videos y bueno agradezco muchísimo el apoyo que me dan siempre la verdad que es impresionante así que muchas gracias por todo muchachos y nos estamos viendo en la próxima adiós y y y y y y y